Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcela Morales, soy consultora en gestión e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y les damos la bienvenida al segundo webinar de la serie Simplificando Vidas, Calidad y Satisfacción con los servicios públicos en un mundo inexorablemente digital. El webinar se desarrollará en español y para interpretación en inglés pueden seleccionar el símbolo que se encuentra debajo. Durante el webinar los micrófonos estarán silenciados y cualquier pregunta que les surja durante la misma pueden irla haciendo en el chat y al final de las presentaciones iremos abordando cada una de ellas. El webinar es organizado por la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco y dando inicio ya a la agenda, nuestro primer expositor será Moisés Schwarz, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo, al cual le agradecemos que haga la apertura de este evento. Lo seguirá Alejandro Pareja, especialista senior del BID en gestión pública y gobierno digital, quien lidera la iniciativa Simplificando Vidas. Y por último invitamos a Adán Batista, director ejecutivo del Institute for Citizen Centered Services de Canadá, quien lidera el estudio Citizen First desde el año 1998. Con esto le doy la palabra a Moisés para que podamos dar inicio a la actividad. Muchas gracias Marcela. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañando, por acompañarnos. Esperando que todos ustedes estén muy bien, junto con sus familias y amigos. Un saludo a todos. Es un gusto para mí participar en esta apertura del webinar, el segundo de una serie dedicada a un tema importantísimo para el desempeño del sector público. Me refiero específicamente a la gestión de la calidad en la prestación de servicios públicos. ¿Por qué decimos que este es un tema de suma relevancia? Porque una de las principales razones de ser de las organizaciones públicas es la de proveer bienes o servicios de forma eficiente y efectiva al público objetivo que son, en nuestro caso, los ciudadanos y las empresas. Esto requiere contar con una buena capacidad de gestión y conocer a los clientes, particularmente qué esperan de nuestros servicios. Las capacidades de gestión se pueden evaluar tomando como referencia las buenas prácticas de gestión, mientras que un instrumento clave para conocer la experiencia de los usuarios son las encuestas de satisfacción ciudadana. Ahora bien, las mediciones de los niveles de gestión de la calidad y de satisfacción son relevantes, no sólo para los ciudadanos y empresas, sino también para los administradores de los servicios y los formuladores de políticas, pues les permiten saber qué tan efectivos están siendo, qué es lo que los ciudadanos valoran más, qué tan bien se gastan los recursos públicos y qué deberían estar corrigiendo. Esta preocupación por los niveles de gestión de la calidad de los servicios públicos fue precisamente la que dio pie en 2015 a la iniciativa Simplificando Vidas. Se trata de una iniciativa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano de nuestro banco, cuya agenda comprende el desarrollo del gobierno digital, la simplificación administrativa y la mejora transversal de la gestión pública, entre otras. Hace un par de semanas tuvimos el primer webinar de esta serie, donde vimos una metodología que Uruguay está utilizando en forma piloto para el trámite del documento de identidad para migrantes. Para esta tarde, en este webinar, se va a presentar el reporte Simplificando Vidas publicado este año y que pueden ustedes consultar en nuestro sitio web. También conoceremos la experiencia canadiense Citizens First, una de las pioneras a nivel mundial en esta área. No quisiera tomar más tiempo, pero antes de dar paso a los presentadores, quiero destacar nuevamente la relevancia de este tema, el cual debería estar más presente en nuestras agendas públicas, como sí lo está en las de algunos de otros países fuera de la región. También quisiera recordarles a los servidores públicos que nos acompañan, que siempre pueden contar con el apoyo del BID para sus proyectos de mejora de la gestión pública en general y de la prestación de servicios públicos en particular. Muchísimas gracias, esperamos disfruten las presentaciones. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés. Alejandro, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este seminario. No sé si lo que está pasando. Disculpen, estaba en la última página. Bueno, me toca presentar la iniciativa Simplificando Vidas. Esta presentación se divide en dos partes. primeramente, contar un poco de la iniciativa, su metodología, muy abuelo de pájaro. Y en la segunda parte veremos los datos e información recogidas en la última medición y algunas conclusiones. El objetivo de Simplificando Vidas es contribuir a la mejora de los servicios públicos, aportando evidencia, es decir, mediante mediciones. Se trata de un estudio cuantitativo y cualitativo que aborda los dos aspectos de la prestación de un servicio. Por un lado, analizamos cómo los proveedores de servicios gestionan la calidad para poder ofrecer los servicios con determinado nivel. Y por otro lado, cómo es la experiencia de los usuarios. Es decir, hay un lado que es el lado de la oferta, que llamamos la visión interna. Y hay un lado que es el de la demanda, que llamamos la visión externa. Aquí la palabra ciudadanos abarca a todas las personas como ustedes, como yo, y excluye en particular aquellos servicios orientados específicamente a empresas o emprendedores. Para ese tipo de servicios existen otros estudios ya. Y lo otro que quiero aclarar aquí es que esta evaluación de servicios públicos aborda solo un aspecto de los servicios, que es el aspecto que llamamos transaccional, los trámites. Es decir, no evaluamos todo el sistema de salud en particular, o el de educación o la seguridad, sino trámites correspondientes a distintos servicios. Hay tres preguntas que Simplificando Vidas intenta responder. Primeramente, ¿dónde están aplicándose las mejores prácticas y dónde están los mayores desafíos? Entonces, esta metodología que hemos desarrollado en el BID permite analizar servicios, analizar y comparar distintos servicios de distintos sectores en un país y un servicio en particular, cómo se desarrolla, cuál es su desempeño en distintos países. Este carácter universal de la metodología es posible porque justamente nos enfocamos en un aspecto que es común a todos los servicios independientemente de su sector. Ahora bien, no alcanza con determinar un nivel de satisfacción o un nivel de gestión de la calidad. Queremos evaluar con Simplificando Vidas todos los factores que intervienen tanto en la gestión del servicio como en la experiencia de los usuarios. Y es ahí que toma importancia el segundo punto, que es ¿qué es lo que los ciudadanos valoran más? Esto, conocer qué aspectos hacen que un ciudadano tenga mayor o menor satisfacción, nos permite enfocar las soluciones o los proyectos que desarrollemos para mejorar la calidad del servicio. O sea, uno podría, cuando quiere mejorar un servicio, hacer mejoras al barrer, pero eso no sería una acción inteligente. Porque podríamos estar aplicando recursos a aspectos que para el ciudadano son poco relevantes. Entonces, es mejor saber dónde aprieta el zapato para ir enfocando justamente en eso y no malgastar recursos. Finalmente, puede haber muchas formas de mejorar estos aspectos. Algunas tendrán que ver con esa incorporación de tecnologías, con mejora de la gestión humana, con mejora de las infraestructuras. Bueno, para cada caso habrá que pensar en alguna solución. Simplificando Vidas nació como idea en 2014. Hubo una primera medición en 2015. El reporte lo pueden ustedes consultar en nuestro sitio web. En ese reporte de 2015 está una descripción detallada de nuestra metodología. Y luego hubo una segunda medición en el segundo semestre de 2018. Como bien decía Moisés, el reporte se publicó este año y también lo pueden consultar en nuestra página web. La metodología voy a pasar muy rápidamente. La pueden consultar, como decía, en los reportes. Pero básicamente tenemos, como decía, dos visiones. La de dentro del organismo y la del lado de los ciudadanos. Y las variables principales que manejamos son la de gestión de la calidad que impacta en los niveles de satisfacción que van a experimentar los ciudadanos y que a su vez tiene algún impacto en la confianza que se tiene en los organismos y en el gobierno. Esta confianza a su vez puede tener un impacto en la gestión de la calidad. Cuando tenemos bajos niveles de confianza, eso obliga a aumentar la cantidad de requisitos, aumentar la cantidad de recursos que se asignan a hacer cumplir con los requisitos, a inspeccionar. Y todo eso redunda en una gestión menos eficiente. Por último, las expectativas también inciden en la satisfacción y pueden ser influenciadas desde la gestión. Las expectativas de los ciudadanos pueden formarse con diversos factores, pero sí que tienen una incidencia importante. Cuando hacemos la medición, consideramos tanto para la visión interna como para la visión externa, consideramos un conjunto de muchas variables agrupadas en dimensiones. Reitero, no voy a entrar en los detalles, está en el reporte. Pero bueno, las dimensiones creo que no van a sorprender a nadie, son las que uno podría esperar. En la medición de 2018 trabajamos con seis países, Chile, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay y Uruguay. Los informantes fueron invitados a participar a través de las redes sociales, en particular Facebook e Instagram. Ahí se les invitaba a realizar una encuesta en línea, que los derivaba en caso de aceptar a un formulario web de encuesta. Ahí los trámites que se evaluaron en 2018 fueron siete. La solicitud de cita médica en el sistema público de salud, la denuncia de un hurto, la inscripción de un recién nacido, la inscripción de un niño en la escuela pública, la renovación del documento de identidad y la solicitud de jubilación y la renovación de la licencia de conducir. Para la visión interna, lo que hacemos es enviamos un cuestionario diferente al que se envía a los ciudadanos. Este cuestionario se envía a los responsables de cada servicio y luego tenemos reuniones con ellos para aclarar cualquier duda que permanezca luego de obtenidas las respuestas al cuestionario y conversar sobre posibles mejoras, mejores prácticas, etc. Bien, entonces eso es todo lo que voy a hablar respecto a la metodología y la historia de Simplificando Vidas. Reitero, en los reportes hay información con mucho más detalle. Pasemos ahora a ver los datos recogidos, la información, los análisis. Lo que están viendo en pantalla es el nivel de satisfacción con cada uno de los servicios en cada uno de los países. Como pueden observar, hay mucha variación de un servicio a otro. En el ángulo inferior derecho ven el promedio regional, que como ven es 4,9. Nosotros, como dice en el título, trabajamos con una escala del 1 al 10. En una escala del 1 al 10, el punto medio o punto neutro sería 5,5. Esto quiere decir que en promedio en la región tenemos insatisfacción. Estamos por debajo del punto de indiferencia. Ahora bien, como decía, hay mucha variación y, por ejemplo, el servicio de renovación de documento de identidad tiene una evaluación positiva, inscripción de nacimiento también, y, en particular, el punto más alto se dio con la renovación de documento de identidad en Uruguay. Respecto a la evaluación de cómo los organismos gestionan los procesos, también hay mucha variación. En el ángulo inferior derecho también está el promedio regional, que ven que es 5,9. Entonces es un poquito más alto que el punto de indiferencia, o sea que tenemos una evaluación levemente positiva. Y el servicio destacado, en este caso, es el de inscripción de un niño en la escuela pública en Chile. En promedio, sigue siendo la renovación del documento de identidad el servicio con mejor gestión, lo cual da una idea de que existe cierta correlación, no solo por este dato, sino por otros, entre cómo se gestionan los servicios y la satisfacción que experimentan los ciudadanos. Respecto a lo que los ciudadanos valoran más, lo que ven en pantalla es un perfil de distintos atributos de la satisfacción, que inciden en la satisfacción, ordenados en forma descendente de su contribución al nivel de satisfacción. El tiempo es lo más importante. Este es el promedio para América Latina y el Caribe. Para cada uno de los servicios evaluados en cada país, hay un perfil propio. Por ejemplo, en este caso, Honestidad está en el lugar séptimo. Hay algunos servicios en algunos países donde Honestidad está en la segunda posición. Ahora, evaluamos 16 atributos. Aquí estoy mostrando la parte superior nomás de la tabla. Y si este fuera el perfil de un servicio a mejorar, claramente tendríamos que reducir el tiempo del servicio. Y los cuatro atributos que le siguen en importancia tienen que ver con la interacción presencial, con la atención presencial. Fíjense que está la diligencia con la que los funcionarios atienden, la imparcialidad, es decir, que traten a todos por igual, sin favoritismos, la empatía ante casos especiales, y la profesionalidad, que es el nivel de conocimientos técnicos de los funcionarios. Entonces, si fuéramos a mejorar esto, no solo... O sea, por un lado, hay que acortar el tiempo. Eso podría ser mediante simplificación del trámite, mediante digitalización. Ahora, los cuatro atributos siguientes, habría que hacer un abordaje que quizá doble. Por un lado, intentar reducir la cantidad de interacciones presenciales, por ejemplo, pasándolas al canal digital. Y por otro lado, porque eso tampoco se hace de un día para el otro, trabajar en gestión humana, trabajar en cuestiones comportamentales y actitudinales de los funcionarios, y también en su formación técnica. Como decíamos, el tiempo es muy relevante. En el estudio publicamos el tiempo que los ciudadanos reportan haber dedicado, y no voy a entrar en los números, pero simplemente quería explicarles que definimos dos tiempos en Simplificando Vidas. Uno que llamamos activo, que se mide en horas, y que es el tiempo realmente dedicado a realizar el trámite y durante el cual la persona no puede desarrollar otra tarea. Y por otro lado, este es el tiempo de llenado de formularios, de la atención propiamente dicha, de las esperas en las filas, etc. Luego está el tiempo pasivo, que es el tiempo total hasta que se obtiene la respuesta final, el documento final que se iba a buscar. Entonces, por ejemplo, en el caso de solicitud de jubilación, ustedes pueden ver que en promedio, la respuesta final se obtiene a los cuatro meses, 121 días en el promedio de la región. Otro de los datos que nos aportan los ciudadanos es cuánto tuvieron que trasladarse para realizar el trámite. Aquí solo voy a comentar uno de los números, simplemente para ver el tipo de análisis y preguntas que surgen cuando uno mira estos datos. Me refiero a la inscripción de nacimiento que requiere en promedio que los padres del niño se trasladen unos ocho kilómetros. La pregunta es por qué se tienen que trasladar ocho kilómetros. Pensemos que vivimos en una región y en particular en los seis países evaluados donde el 95% de los nacimientos o bien se dan en un centro de salud, en un hospital, o bien son acompañados por algún técnico de la salud. En algunos países esto alcanza el 98-99%. Entonces la gran pregunta es por qué en ese momento donde realmente está sucediendo el nacimiento, por qué no se aprovecha ahí para hacer la inscripción. Esto se hace en algunos países donde la competencia de registro pertenece al sector salud, pero bueno, nuestra región tiene una cultura administrativa y una tradición administrativa diferente donde esto lo hace un organismo diferente. Simplemente no estoy diciendo que haya que hacer un cambio ni que este cambio sea posible en caso de que se piense que sí, pero sí que da para pensar este tipo de cosas a partir de estos números. Respecto a los costos, que es otra de las cuestiones que aportan los ciudadanos, lo más interesante ha sido identificar que en el trámite de renovación de licencia de conducir, cuando uno compara lo que pasa en los distintos países, se encuentra con que los ciudadanos en algún país pagan el triple que en otros. Y ahí también, esto no quiere decir que necesariamente haya un caso donde el precio sea exorbitante, sino que tal vez haya alguna explicación, tal vez se paga por ahí algo que no se paga por otro lado, no lo sabemos, pero tal vez sea algo que convenga revisar y analizar. Bien, terminando. Las conclusiones y los pensamientos. Bueno, como ya dijimos, tenemos unos niveles de gestión que están en el medio, no son malos, tampoco son excelentes. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, las expectativas que los ciudadanos tienen cuando van a hacer un trámite son muy bajas, muy bajas. Y esto quiere decir que luego de que hacen el trámite, luego de que tienen la experiencia, en general se van con una sorpresa pensando que en realidad no fue tan malo como ellos creían. Y esto es algo que, contra lo que los servidores públicos tienen que luchar y con lo que tienen que convivir, y es que en general hay una imagen negativa, no solo en nuestra región, una imagen negativa del servicio público, sino también en países desarrollados. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces los gestores de los servicios lo hacen mucho mejor de lo que se cree, o al menos un poco mejor de lo que se cree. La experiencia de los usuarios ya dijimos es baja en los niveles de satisfacción y vimos que tanto en gestión de los servicios como en la experiencia de los usuarios hay una variación importante a lo largo y ancho de la región. En cuanto a la satisfacción, esta variación tiene múltiples explicaciones. Perdón. A veces los servicios tienen sus particularidades. Por ejemplo, la denuncia de hurto suele tener niveles de satisfacción muy bajos porque incide un contexto emocional fuerte y duro que hace que la evaluación termine siendo negativa, a pesar de la buena gestión que puedan hacer los organismos que reciben las denuncias. Ahora, en el caso de la evaluación del nivel de gestión de los servicios, no debería haber tantas diferencias, por lo menos dentro de un país, porque son todos organismos del mismo gobierno y en principio no hay una razón para que un organismo tenga niveles de gestión más altos que otros. Pero estas diferencias se dan. De hecho, en 2015 evaluamos un servicio que no evaluamos en este año, en 2018, que fue la solicitud de un beneficio por discapacidad o la calificación de una discapacidad para obtener beneficios. Ese fue el trámite con el nivel más bajo de gestión de la calidad. Y fue sorprendente porque uno tendría a pensar que si hubiera algún servicio donde el Estado debería poner más acento y mejorar la gestión, sería aquel que está enfocado en los ciudadanos que más lo necesitan. Pero en la región, y esto fue casi unánime, realmente no era así. ¿No? Bien. El punto cuatro, ahí hay un dato por el cual no había pasado y es que solo el 5% de los ciudadanos que participaron de la encuesta manifestaron haber hecho su trámite en línea. Aquí estamos hablando de siete trámites concretos. No quiere decir que no haya otros trámites que tengan una mayor tasa de utilización del canal en línea. Pero cuando se les preguntó si hubieran preferido utilizar otro canal al que utilizaron, el 45% dijo que prefería utilizar el canal en línea. Entonces, ahí hay una brecha entre los que lo hicieron y entre los que hubieran querido que demuestra que claramente hay una demanda, una avidez por utilizar el canal en línea. Y esto nos lleva al siguiente punto. La transformación digital no solo nos trae lo que quizás sea el primer objetivo buscado, mejorar la eficiencia de los procesos, mejorar, reducir gastos, sino que también tiene el potencial de mejorar los niveles de calidad. Porque permite disminuir el nivel de intermediarios presenciales que ya vimos que son factores que inciden mucho en lo que valoran los ciudadanos. Permite reducir costos, tiempos, requisitos. Esto de los requisitos conlleva el asumir que hay una interoperabilidad que permite reducir requisitos y traslados. Y finalmente, la otra cara de la moneda. Este estudio se hizo, como decía, a finales de 2018 y por lo tanto es prepandemia. seguramente los números, si volvemos a hacer este estudio como nos gustaría el año próximo o en 2022 para ver qué nuevos números nos arroja la pospandemia, podríamos comparar. Pero el hecho es que en 2018 el 47% de los encuestados dijo que prefería el canal presencial. la última reflexión sobre la relación entre satisfacción ciudadana y digitalización. Primero, hay una avidez por la digitalización, pero no cualquier digitalización nos va a traer mayor satisfacción. Se puede digitalizar haciendo bien las cosas o se puede digitalizar haciéndolo mal y por lo tanto ahuyentando a los ciudadanos del canal digital. Se puede poner un servicio en línea, pero si es inestable, si los niveles de usabilidad son bajos y generan mucha incomodidad en los usuarios, si no hay un buen buscador para que el usuario pueda rápidamente encontrar su trámite, si de todas maneras va a necesitar pasos presenciales cuando podría evitarlos, entonces eso no va a generar una mayor satisfacción. Así que, por un lado, tenemos eso, que es digitalizar y digitalizar con calidad. Pero además de todo, tenemos un público que no está esperando ese cambio, que no está esperando la digitalización. Y es ahí donde hay que agregar lo que a veces se menciona como evangelización y un trabajo para gestionar ese cambio, para inducir ese cambio que tiene que ser mucho mayor que en aquellos que están ya deseando ese cambio. Con esto termino, les agradezco nuevamente que estén presentes y cedo el paso a Mariela para que continuemos con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le damos la bienvenida ahora a Dan, que nos va a estar presentando la iniciativa Citizen First. Thank you very much. It's a pleasure to be here and delighted to be able to share and provide an update on the work that we've been doing in Canada. Let me just call up the presentation. Hopefully, everyone can see that. Maybe a thumbs up. Dan, excuse me. Yes. Solo reiterar que aquellos que no pueden seguir la presentación en inglés tienen interpretación en uno de los iconitos en la parte de abajo de la pantalla. Thank you, Dan. Gracias. Okay. With that, given that my presentation will be interpreted, I'll try to speak slowly and simply to cover off the main points. So let's get started. Today, I'm going to speak to two studies, in fact. Citizens First, which is obvious from the title. It looks at the level of satisfaction that Canadian citizens and, in fact, residents have with regard to government services across Canada. And I'm also going to touch on Business First, which is a study that we also do that looks specifically at the government and business interactions across Canada. So I'm going to speak to the background and approach for Citizens First and Business First. I'm going to touch on key findings and what we call the actionable insights and highlight the priorities for service improvement, service expectations, and to follow up to the last point that was made, the issue of the move to more and more digital services. So let me just adjust my screen here from that out of the way. So in the Canadian context, we have been looking at measuring the levels of satisfaction with regard to citizen services for the better part of 20 years. And these studies, as I said, really date back to around 1998. And the objectives are really to determine those levels of satisfaction with services provided. And again, here in Canada, we have a federal system. So we have a federal government, provincial and territorial governments, and of course, municipal governments. We also identify the key drivers of satisfaction. So what really makes the difference? What impacts the level of satisfaction with services? We'll look at channel usage and preferences and citizens expectations. And then, of course, ways to increase the use of digital services. So, again, this is just to point out how long we've been doing this and how many studies we've done. In fact, what I'm speaking to today is what we refer to as Citizens First 8, which was completed in 2018. As I speak, we actually have now completed the first wave of Citizens First 2020. So we now have the data points from that first wave, and we're doing it quarterly. So we will have some data available in the next couple of weeks, and we will have national and jurisdictional reports completed by the end of 2020, likely into early 2021. So in terms of coverage, you can see most provinces, territories, and a few major cities participated in Citizens First 2018. The methodology, we had over 5,600 respondents. It was a mixed methodology, predominantly online. We are moving more and more to online surveying. It included residents across Canada. You can see when it took place between December 2017 and February 2018, and you can see the margin of error for the statisticians in the audience. So let's begin with the key findings. So overall, what we found in 2018 is for the most part, Canadian governments are doing a fairly good job. Not great, but a fairly good job. A number of recurring themes continue to surface, and that's predominantly around issues of timeliness and issue resolution, and I'm going to speak to that later on when we get to the key drivers. And of course, you know, even though we've been at this for the better part of 20 years, we still have major issues with telephone as a key channel for service. And then we're going to touch on what it takes to really get more Canadians online and using digital government services. So one of the benefits we have obviously is that we now have 20 years of trend data, right? So what this shows basically is the service reputation of governments across Canada. So what service reputation is, is really what Canadians think about government services. So it can be based on actual experiences or it can be based on, you know, comparative thoughts with regard to the level of service they get predominantly from the private sector. What's most noticeable, I'm sure most of you have seen it right away, that in 2008, there was a significant decline. And that was largely attributed to the financial crisis, the economic fallout of that, which had a significant impact on the overall level of trust and confidence and ultimately service reputation. But you can see in 2018, the scores pretty much bounced back. They're not the most impressive for government, but you can see they rate from about a low of 57 to a score of 64 and all these scores are out of 100. So you can see that the blue line is municipal and that's typically where we get higher scores because those are the services that actually touch Canadians more so on a daily basis. When it comes to long-term trends in actual client experience for satisfaction, again, here you can see going back to 1998 that the scores initially started to move up between 1998 and 2005 and then they tapered off or leveled off up until about 2014. In 2018, there was a slight decline in overall service quality scores and I should point out that these scores are based on what we call a basket of services that are provided to Canadians from all levels of government so they can include everything from obtaining a passport to getting, for example, employment insurance to driver's licenses to health cards to using libraries, parks, and even garbage collection in municipalities. Again, what's interesting in the early data we've seen for 2020 is that the trend is pretty much holding around 70 out of 100 in terms of overall score. So let's talk about the client satisfaction index. This is a key composite measure that we use in our studies and have for a number of years now. And what we basically look at is three key aspects that are based around satisfaction specifically with the experience and then comparable, sort of comparable metric in terms of is it, you know, the best service anywhere, and then did it exceed expectations. So in 2018, we had a score for the CSI, for the client satisfaction index, of 63. So you can see when it comes to the actual interaction, there was a score of 70, which means that the actual experience of the client or the citizen was a fairly good one. Where things start to drop off is with regard to is it the best service anywhere, and they did exceed my expectations. So you can see there's a lot of room here for government to improve upon. So let's have a look at channel usage and satisfaction. So first thing to note, the blue bars are the scores from or the percentage from CF8 in 2018. CF7 was earlier in 2014, so that's the orange bar. So you can see in terms of main channels used, at that point in time, the office was already starting to drop off. So in-person interactions with an actual government official fell somewhat. Phone remained stable at about 29%, whereas website, and you'll see this later on, is now moving up. And again, from the early numbers of our first quarterly wave, that number has gone up and is now in the 30s. In terms of the CSI per channel, again, you can see that in-person, and you're going to see this later on, has the highest score at 67 out of 100. And a lot of it has to do because of the actual interaction between human beings. So drivers like going the extra mile, issue resolution, and whatnot, tend to be easier to address in a face-to-face environment. I won't spend a lot of time on this, but for those that are interested in how we do the analysis, we use multivariate analysis, and what we then do is take the CSI and use that as dependent to determine sort of what are the key drivers, if you will. So in the upper left-hand quadrant, or what we refer to as improve, these are drivers that are very important to levels of satisfaction, but where governments are performing lower than expected, right? So their score is actually lower. So in the next slide here, I'll speak to what they are. So the primary drivers of satisfaction in the Canadian context are issue resolution and addressing future issues. What those words really mean is that did you get the service that you thought you would get? Did you have your problem or issue resolved? Did you avoid having to deal with other issues in the future? The second driver is timely help. So this is the notion that when you access the service there was an ability to get help or support to get that service done in a reasonable amount of time. Timeliness is the actual length that it takes to complete the transaction or the service from start to finish. So the actual client journey. And then the extra mile. This is probably the most important driver of satisfaction, particularly when it comes to in-person and phone. And what that basically means is it is the ability of the government officer or agent providing the service to find a solution, to bring about resolution to the service in a way that demonstrates empathy, you know, listening skills, the ability to really make the client feel like they got the service. And then last, access. And it remains problematic here in Canada that despite all the years of investment in phones and call centers, et cetera, and technology, it is still one of the key drivers because the levels of satisfaction are lower. So now let's turn our attention to what we call the service gap. So this is really the difference between what clients or citizens expect and what their actual experience is when it comes to interacting with government. So beginning with the office. So if you look at the in-person experience, again, the orange bar here is the actual experience. So in this case, waiting, you know, time spent in an office or face-to-face, the experience is 19 minutes. The expectation for Canadians is 20 minutes. So what this means is actually that on the whole, most governments in Canada, in terms of offering in-person service, are doing a great job because Canadians are again, content with the, in terms of their expectation and the experience. And a lot of this, again, I have to stress goes to the fact that in-person allows for more of that extra mile effect. When it comes to telephone, this is where we start seeing a significant issue. So the experience that most Canadians have when interacting with government on the phone is about 17 minutes. Their expectation is seven minutes. So you've got a gap here of 10 minutes. And we know that this gap continues to grow. It has been for a number of years. This is very problematic for most governments and their challenges to provide services by way of the telephone channel. And then finally, digital. So online. So again, when you look at the expectation, it's about five minutes that it should take to find the service and begin interacting or transacting with government, on average, it's taking about 14 minutes. Again, this is a huge service gap. And a lot of this, when it comes to digital, and I'll speak to this a little bit later on, really stems from how we design digital government services. So let's look at performance by time. So we looked at the CSI when it comes to the amount of time. So when you look at telephone and website, an interesting thing happens here. So most people, when you look at the orange line for the telephone channel, are content to spend up to 20 minutes on the phone, right, receiving a service. But as soon as you go beyond that, there is a significantly marked decrease in levels of satisfaction. Whereas with the web, with digital or online, you can see that it does drop, but certainly not to the same extent. So this is obviously a question of tolerance or the willingness on the part of citizens to deal with the amount of time it takes on the different channels. When it comes to the use of one or more channels, there isn't that much of a difference. Typically, the CSI is higher. If you only have to go through one channel, it does drop off after two somewhat. Once you get to three or more, then you can see it's quite a significant drop-off in terms of the CSI. So now let's shift to something that we did with our study in 2018. And that was applying what we call a behavioral science lens or approach to the data. And what we were trying to do here specifically was look at how to motivate or influence Canadians in their willingness to take on more government services through digital means. So working with our partners at Ipsos, we used this what they call a MAPS lens, which looks at motivation, ability, physical context, and social context. So let me speak to what these things are. So basically what this MAPS lens does is it gets a sort of additional drivers, which are really around behavioral sort of factors that will motivate citizens with regard to the channels and the way they consume services. So what we found is that there are aspects or sort of drivers that basically will encourage citizens to use more digital government services. And really they're about two things, right? So it's motivational and psychological. And let's look at exactly what that means. So really when it comes to the aspect of motivation, it's really about how easy it is how easy it is for citizens to use digital services, right, and to receive online support when they are interacting with government. And a lot of this is how we design for digital, right? And one thing I can say, having been a practitioner in the Canadian government, is that we're still not very good at it. Governments tend to not always design sites and structure information or content in ways that make it really easy for citizens to access. The other aspect of this is what we call the ability that comes from familiarity and sort of knowledge, right, in terms of using services. So these things play a huge role in whether or not citizens will take up more digital services. and, you know, governments tend to rush to digitize services, and I like the term that was used earlier, the, you know, the evangelical kind of approach, right? Governments are quick to say, okay, we've got to get more services online, but often they don't really step back to understand how they need to design those services, right? And a lot of it comes down to, you know, designing and delivering in ways that are very familiar and very comfortable. So the two takeaways from this really is citizens will use more digital services if it's easier, and certainly if they feel knowledgeable and experienced, right? And if they have confidence that there's going to be someone to support them or back them up when they're going through it. If that's not there, citizens will not rush to use digital services, right? Just because something's available online doesn't mean that the uptake is going to be there. So I am going through this quickly because I want to be mindful of time, but there's a lot here that you could really unpack in terms of designing digital services. So the takeaway here, let me just move this up here, is that the most effective actions that governments can take to increase uptake online are obviously education and training. So it's the constant sort of making people aware that the service is there, explaining how to access the service, designing it in the way that it's simple to use, persuasion and incenting, right? So the idea that can you charge less for services online, right? Can you provide discounts? Can you ensure clarity around timeframes for services to, you know, to be offered or completed? So there's a lot here that governments can do, and I think we're only just starting to scratch the surface on this. So let's look at a couple more slides under Citizen First before I move on to business. So just to kind of back up what I just spoke to, we asked Canadians, you know, kind of if they had the ability to chat or communicate with someone when they're accessing digital services, would that make a difference? And 70% of Canadians said yes. If there's a person you can chat with who can answer questions as you're moving along, they're more apt to take up the service. And again, we've seen this recently with the pandemic and of course the move to more and more digital services, the explosion of chatbots, right, and the use of virtual assistance now sort of are evident everywhere across not only Canada but around the world. The other thing we asked was if there was a phone number. So again, the ability to reach out to someone for help, that came in at about 66%. And then if a question could be answered within a reasonable amount of time, 63% of Canadians said yeah, that would definitely incent me to move to online services. So again, you're seeing that, you know, Canadians are willing to do more online, but that comes with some definite requirements in part of government. One of the things we did in CF was we spent a bit of time looking at the idea of a singular common service card. Now in Canada, in some provinces, one in particular British Columbia, they have moved to a single government card for all services. So we wanted to get a better understanding across Canada. And you can see that, you know, for the most part, 70% of Canadians think having one card, which would ultimately replace a driver's license, a health card, and perhaps other forms of identification for government services is a good idea, right? And Canadians are comfortable with that. There's a small percentage that's not overly comfortable, but again, this largely reflects Canada's sort of willingness to use cards and specifically debit has been, you know, a huge sort of success here in Canada and Canadians are more apt to want to use one card for most services. I won't spend much time on this. Again, we looked at social media and the importance, the emerging sort of role of social media and providing services to Canadians. And again, a fair number of Canadians are interested in transacting with government by way of social media or receiving up-to-the-minute information updates. Again, with the pandemic, we've seen tremendous use of social media as a primary channel for the delivery of predominantly information. This is just a dashboard. Obviously, I've covered most of these topics, but again, you can see how we sort of pull all of these pieces together with regard to CF. So with that, let me spend a few minutes on business first. And again, I am trying to go through this fairly quickly. So like Citizens First, we at the ICCS also look at levels of satisfaction when it comes to entrepreneurs and businesses with government services. So we have been undertaking what we now call Business First, formerly taking care of business, for a number of years. And again, like Citizens First, we look at service reputation of the various levels of Canada, levels of satisfaction, the key drivers of satisfaction, and usage and preference of channels. So let me take you through this. Again, we started this in in 2004, the most recent iteration took place in 2019. So for Business First, we typically have less participation. Not all governments across Canada participate in this study. And again, it varies from study to study, but it is a much smaller study compared to Citizens First. So let's look at the overall perceptions of service reputation when it comes to businesses and government. So you can see here what we've done is we've broken it out using bar charts for the federal, provincial, municipal and regional governments. And you can see between 2010 and 2019, scores have moved up a little bit, but not significantly. So again, what the key takeaway from this slide is there is obviously plenty of opportunity for governments to do better in Canada. On average, the score here is about 59 to 63, 61 out of 100. Right? So definitely a lot of room. And businesses tend to be much more critical of government services. So let's look at overall satisfaction with recent service experience. So you can see the best in class or the blue line here is a score of 73. And the national score was 70. So again, this is with a specific experience. So for the most part, when businesses actually interact with government, they're fairly, I would say, satisfied with the actual interaction. So let's look at the CSI for businesses. So again, three metrics here that become the composite score. I was satisfied. It's the best service anywhere and it exceeded my expectations. The CSI for business in 2019 was a score of 60 out of 100. So when it comes to the satisfaction, they scored well in the actual interaction. But when you get down to exceeded my expectations, the score was 54 out of 100. So there's a significant drop between what they experienced and what their expectation is. So let's have a look at that. So again, we looked at the two main channels, telephone and website, and you can see similar sort of scores here. After 20 minutes, tolerance and patience for service declines dramatically. And it's statistically significant. So basically, that is the threshold between 10 and 20 minutes. So in terms of the key drivers for business, the top one, in fact, is extra mile, right? And again, a lot of this has to do with the fact that much of interaction between business and government is regulatory. It's compliance based. You have to do it. It's not because businesses want to deal with government. They have to deal with government. So the actual act of interacting with a government official plays a huge part in driving and determining levels of satisfaction. Likewise, drivers similar to CF eight include future issues, issue resolution, timeliness. And the big difference here is that the web or digital is much more important. And we're going to look at that in a second. So in terms of, you know, expectations, again, when it comes to the service gap, you can see that the blue bars represent the national experience and the orange bars represent basically the actual experience expectation. Sorry, the service expectation. So minutes spent online, typically 11 minutes, expectation seven. Phone 21 minutes versus the expectation of just under 10 minutes. So again, huge service gaps when it comes to businesses interacting with government, particularly by the way of the telephone. So what has been happening in terms of trends regarding the main channel when it comes to business? And this holds true as well for for citizens is that we are seeing a complete shift. And again, from the early numbers I've seen for Citizens First 2020, there will continue to be increased use of digital. So you can see here between 2010 and 2013 when it comes to website or online or digital, we went from only 14% to 46%, right? And with regard to the phone channel, it's the exact opposite. So we went from the phone being the primary channel in 2010 to only 25% of interactions in 2019. So you can see where the trend is going. And in the next slide, you'll see really the appetite on the part of business for more digital government services. So here you can really see where the impact has been in terms of doubling, if you will, of online or digital services as the way to interact with government. So in 2010, it was only 23%. Now it's 56%. So that's a huge shift. And that I certainly can confidently predict will go much higher the next time around when we undertake business first. So in terms of main channel, 56% of all transactions are digital. And now here's what's really fascinating, the channel preference. Almost 80% of businesses in Canada want to transact with government online, right? So clear message to governments that they just need to really be digital when it comes to businesses. I'm going to stop there. I've covered a lot of ground and I'm going to pass it back to Marcella as I'm sure there will be lots of questions. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Dan. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas y la primera está dirigida principalmente a Alejandro. Así que le voy a dar la palabra a él para que conteste la pregunta. Los que quieran hacer preguntas, tenemos el canal abierto del chat para irlas viendo. Estamos con poco tiempo, así que lo que vamos a hacer es las que queden pendientes de responder, las vamos a estar respondiendo vía mail. Alejandro. La pregunta que te llega es si hay alguna iniciativa para repetir el estudio de Simplificando Vidas actualmente. Bueno, digamos, este estudio lo hemos hecho dos veces y siempre esperamos hacerlo una vez más. Vamos a intentar hacerlo en el próximo año o el siguiente, todo dependerá de cómo evolucione la situación. Pero bueno, es uno de los desafíos de este tipo de estudios conseguir financiación. Si bien la información que se recoge, digamos, tenemos evidencia por las citas y por los comentarios que nos llegan de que es utilizada, sí que requiere financiación y son estudios que no son baratos. Entonces, ahí va a depender de si hay financiación, habrá que ver qué otras prioridades hay, pero la idea es sí volverlo a hacer. Bien. Una consulta para Dan y es la siguiente. ¿Cómo el gobierno de Canadá ha estado utilizando todos estos datos que han surgido a raíz de la investigación? Es decir, ¿cómo los lleva adelante en un plan de acción? Eso es un excelente pregunta. Justo un poco de contexto. La estudios que nos undertake incluyen no solo el gobierno de la federalidad, pero los países y territorios y algunos municipales. Entonces, lo que producen, en realidad, es un reporte, que es lo que he focusado aquí. Y entonces, cada jurisdicción o gobierno que participa participa también recibe individual reports, que identifican sus métricos para su gobierno. ¿Cómo este insight es usado? Varios de provincia y de provincia y de federales, pero, normalmente, ellos buildan estos métricos into proposals para reinvestir en servicio de inversión, ¿verdad? So, usually, as part of business cases for financing, investment, or modernizing programs and services, Citizens First, and to a lesser extent Business First, is used really as sort of foundational, you know, data points, if you will, to enhance those business cases. We also use the insight to enrich basically our training and development programs across the country. So, many of the jurisdictions will take those metrics kind of more at a national and sort of sub-national level, but then they'll complement that with the use of something called the Common Measurement Tool, which is a survey instrument that we have at the Institute that looks at specific metrics at the program level, or the service level. So, again, this is all used by way of, you know, basically justifying improvements, service improvement initiatives and investments to improve services. Thanks, and another question. Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento que han surgido a raíz de la pandemia, ¿cómo están trabajando los datos en base a eso, no? Ya que cambia bastante el contexto en relación a las mediciones y a los estudios anteriores. Yes, so that's an excellent question and one that we debated for many weeks here in Canada prior to initiating Citizens First 2020. So, the way we used to undertake the studies and the analogy I use often is that it used to be like taking a picture, a photograph. So, we would go out into the field and basically survey upwards of 5,000 plus Canadians, right? All kind of over the span of, say, six months, eight months. We completely redesigned Citizens First, not the methodology per se, although we do refine the methodology every few years. We completely redesigned how we operationalize the survey. So, what we did this time around and certainly with the pandemic as an obvious significant variable or factor was that we have broken it into waves. So, instead of taking one picture, we're now basically shooting a video, right? Or a short film. So, we are accounting for the changes over the period of three months. So, each quarter, we will go out and assess, again, how Canadians are feeling and thinking about government services. And it'll be easier for us in the analysis to account for, you know, where we're at with regard to the pandemic and the response of governments and, you know, where things are from a social or economic point of view. So, we are trying to account for that, but we did actually debate whether or not to postpone the study. But most of our partners felt that it was important now, more than ever, to go and ask Canadians how they felt about government services. Thank you. Great. Una pregunta para Alejandro y después lo que hacemos es una pregunta que viene dirigida hacia los dos. Alejandro, en tu opinión, aparte de la satisfacción ciudadana y del usuario, ¿se ha considerado también la satisfacción a nivel del servidor público o del funcionario dentro del estudio en relación al trámite en particular? Sí, no, no lo hemos, es una información que no hemos relevado. Sí, digamos que en el cuestionario que se envía a los responsables del servicio se hacen preguntas relacionadas con la gestión de los recursos humanos pero no exactamente una de qué tan satisfecho están, ¿no? La verdad es que es una pregunta que es muy interesante pero no, no ha sido considerada en el estudio, ¿no? De hecho, creo que implicaría una encuesta con un cuestionario bastante específico, ¿no? O sea, los cuestionarios que van a los responsables de los servicios son distintos de los que van a los ciudadanos y estos serían, a su vez, distintos de esos dos, ¿no? Creo que sería un estudio aparte, reitero, muy interesante, pero que creo que sería un estudio aparte, ¿no? ¿Hiciste dos preguntas o era solo esa? No, era solo esa y después sí, tengo una pregunta final para los dos y ya vamos cerrando porque estamos un poco pasados de la hora. ¿Cuáles consideran que han sido los principales desafíos a lo largo de llevar adelante este tipo de iniciativas y cuáles podrían ser en base a eso alguna recomendación para las personas que nos están escuchando y que quisieran implementar algo similar? Si quieres, arranco yo mientras a Adán le va llegando la interpretación. Bueno, supongo que en el caso de Canadá siendo un país tan grande también hay sus desafíos, ¿no? Nuestra región es muy grande, muy extendida geográficamente con realidades muy diferentes y el estudio es muy ambicioso, ¿no? La parte de evaluar la gestión de la calidad, o sea, cómo los organismos se desempeñan requiere una coordinación muy grande donde la verdad es que recibimos un apoyo inconmensurable de los funcionarios públicos. En cada país que acepta participar del estudio tenemos un punto focal que pertenece a alguno de los organismos centrales y esta persona con su equipo nos ayudan a coordinar todas las reuniones con cada uno de los servicios. A veces estas reuniones son difíciles de lograr, hay realidades que son muy diferentes, incluso como verán en el reporte, en algunos casos no llegamos a hacer el estudio, no son pocos, pero a veces los organismos no responden a nuestros requerimientos de información. Entonces, ahí hay un desafío que es muy trabajoso, pero reitero, estamos enormemente agradecidos con la colaboración que hemos tenido de los funcionarios a los que, si bien esta información queremos siempre que sea útil para ellos, es cierto que también les exigimos que nos dediquen tiempo para reunirla. Y bueno, y luego está el desafío siempre de, digamos, de compensar con el tema presupuestal, de conseguir dinero para hacer esto. Nosotros no tenemos ese modelo de negocio que puede tener el Instituto for Citizen Centered Service, que ellos venden servicios a los gobiernos para capacitar y para mejorar el servicio. Nosotros solo hacemos este informe y lo ponemos a disposición de nuestros, de los funcionarios de la región, de los gobiernos de la región, pero, digamos, es un estudio totalmente financiado por el BID y que, bueno, obviamente compite en fondos con otros proyectos. ¿Para? 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 I would echo a lot of the comments that we just heard. I think from the Canadian perspective, a couple of points I'll stress. We've been at this for a long time, right? And I think, you know, one of the challenges is that, you know, when you've done something over and over and over, people start to say, well, there's nothing new there, right? It's, you know, okay, maybe a few things, but in general, it's the same old, same old. And it becomes more and more difficult every time we go out because we do crowdfund these studies. And as was said, these are very expensive studies to undertake because of the number of respondents. Having said that, it is incredible value for money when it comes to governments in Canada. Most government departments would not undertake studies of this size unless they were federal government departments that have, you know, sizable budgets when it comes to listening to the voice of the citizen and engaging and measuring levels of satisfaction. So there's still value in it, but I think our challenge as the Institute when it comes to this type of work is how to make it more relevant, how to make it more current, and how to do this quicker, right? The days of undertaking studies that last for months and stretch into year or plus, people won't wait that long anymore, right? So what they want is they want the instantaneous kind of, okay, tell me now, what do I need to do, how do I make those adjustments, right? So one of the reasons in addition to the challenges of the pandemic that we move to a quarterly or, you know, waves for the study is because we're reporting on that data, on the data immediately. So now that we've finished the first wave, all of the partners will start to see the results and the insights now as as opposed to waiting till April of 2021, right? So again, it's doing this quicker, looking for more efficient ways, which means relying more and more on online surveying and less telephone, which has, of course, concerns in terms of proper, you know, being random samples and whatnot. So it's just part of the work and the challenges that we have. There's still a demand, but we have to modernize how we undertake this kind of work for sure. Bueno, ya llegando al final, muchas gracias Dan, muchas gracias Alejandro, los invitamos a todos a participar en el tercer webinar de la serie, les vamos a estar enviando tanto la presentación de hoy como las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes, se las vamos a estar enviando por mail, junto con la invitación al tercer webinar. Muchas gracias a todos, les mandamos un saludo. Muchas gracias. 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 Gracias.